Hola que tal amigos de La Perola, muy buenas tardes Nos encontramos desde el Italian Circus ¿Circo? Si, en el circo Estamos en el consejo municipal No, 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 no No, nos encontramos en el circo Un verdadero artista Si, donde se presenta al verdadero artista Ahora en el Pital está el circo Italian Circus Le pedimos que nos ofrezcan los estudios Y desde aquí para el Pital Excelente artista de este gremio de circo Pasamos super divertidos El fin de semana trajeron a un humorista A nivel nacional, de buena talla Inclusive por ahí en una entrevista de él La pasamos super divertido Y le agradecemos por haber venido a nuestro pueblo Si, si, y de todo corazón A los italianes del circo De agradecimiento por haber prestado este estudio Dele un hijo Vámonos con los superhéroes de la semana Superhéroes son Que ayudan a la humanidad Superhéroes van Luchando por la libertad Prestos y atentos se enfrentan a la situación Luchando por la libertad Perdiot웨tos salvol Tengo un minuscule Perdiotos salvol Luchando por la libertad Luchando por la libertad Tengo un hijo Dele un hijo Que ayudan a la independencia Luchando y el children Y hasta llaman Tengo un hijo Tengo un hijo Tengo un hijo Un hijo Tengo un hijo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.